El Desde Lodan, California Donde viven sus muchachos Con cariño y con respeto Siempre van a recordarlo En Aguatepec, Guerrero Del municipio de Arcelia Del mero tierra caliente Es donde nació el amigo Que por nombre lleva Pedro Cervantes fue su apellido Apellido de abolengo Muy joven se fue pa'l norte A buscar mejor futuro Pa' dejar de andar sufriendo Porque sufría humillaciones Por el hecho de ser pobre Con el tiempo fue creciendo Y se paseaba por Arcelia Y en Potrerillo Guerrero Música 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 Su pasión fue la mecánica Las mujeres y guitarras Tomando con sus amigos Chucho y Pedro Unas cervezas Hasta que el cuerpo aguantara Música Año del 95 Música Cuando intentaron matarlo Música Nada más logró librarla Y se llevó a su familia Y se llevó a su familia De regreso Para el cabacho Música Música Sus hijos en California Música Le agradecen a su padre Música Por toditos sus esfuerzos Y logros que he conseguido Sobre todo por su ejemplo Música Música Ya con esta se despiden Música Desde Lodan, California Música De los Cervantes, Mendoza Hasta el cielo va un abrazo Hasta siempre, compa Pedro Música 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 Música